Dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó. Ese niño es muy listo, se parece a su papa. Dale, 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 dale Dale, dices, pues se acabó. Se acabó, le toca a Yulia. Ok, Benji, 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 Benji. Ahora Yulia, watch, 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 Alisson. Ok, ok, Yulia, dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes. Güey, 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 pierdes el camino, dale, diste una, das el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le distes una, ya le distes dos, ya le distes tres y tu tiempo se acabó. Esa niña es muy lista, es muy lista, se parece a su papá. Cuidado, cuidado, Alisson, cuidado, Alisson. Ahora, Alisson, ahora es Alisson, ahora es Alisson, ahora es Alisson, ahora es Alisson, cuidado, dale, 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 uy, el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino, ya le distes una, cuidado, cuidado, Juliana, Juliana. Juliana. Ya acabo, ya hay falla, ya porque la va a llegar. Ya. Ya junto a nuestros otros otros, a su papi, dale su papá. Juli. Ya, ya, ya. Dale a Benji que la ropa. Dale a Benji. Ya, Benji. Now is your turn. Es tu turn now. Papi, no está rota mi amor. She's the best. No, no está rota mi amor. No, she's the best. She's the best what? She's the best hero. Benjamin, do you want to keep the piñata? It's your turn. Beso, dame beso, dame beso. Ok. Mmm, bunchy.